Parceritos y parceritas, amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y el día de hoy vamos a relajarnos un rato, vamos a reírnos un rato, me imagino yo que es de comedia, parece ser, porque uno de ustedes me hizo esa recomendación, así que yo dije nada, hagámosle que para eso es que andamos por estos lados. El video se llama Pleito de Venteras, Tila María VI y Lachini Ruperta, no conozco ninguna de las dos, de hecho ni siquiera sé qué significa venteras, así que ustedes ayúdenme y cuéntenme, pero mientras tanto pues nada, relajarnos, reírnos, porque esa es la idea, pero antes de empezar con esto, quiero que por favor me apoyen, porque si no me apoyan ustedes, entonces ¿quién? Y es que es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Los invito también a que vayan a seguirme a mis otras redes sociales, a mi TikTok, a mi Instagram, a mi Facebook, para que tengamos un contenido, una relación un poco más cercana, más cotidiana. Oigan, y aquí como siempre yo guardando la esperanza de que este clima mejore, ya estoy como mostrando un poquito más de piel, porque nada, yo soy calentana, me refiero a que prefiero el calorcito que el frío, a pesar de que vengo de Bogotá, que es una ciudad frita, pero nunca se va a comparar con el frío y con la nieve que hay acá, entonces como que siempre estoy guardando la esperanza de que va a ser un mejor clima. Pero bueno, ahora sí hagámosle y nada, veamos a ver de qué se trata esto. Yo he enterado esa acción. Ay, como que se está echando a perder el queso, huele muy feo. Ah, no, ya vi que es lo que apesta. Ay, quiero que pise el popo de perro, porque como que huele a mi arroja. Ah, ya sé qué es. Mira, Ruperta, que el ayuntamiento no siga dando el mismo espacio no significa que tengo que soportarte. Mira que enamorías esto, aquí pinto mi raya y de aquí tú no pasas. Ah, sí, ¿y qué pasa si sí lo cuento? No me provoques, pues tú ya me estás provocando con tu cara, y tú me provocas con tu cara grasosa, y tú me provocas con tu apeste, pues tú me provocas con tu apeste de perfume barato. Ah, sí, pues a mí lo que me provoca son tus asquerosos enloques. No sabes con quién te metiste, y tú no sabes con quién te vas a meter. Te dije que no te metieras conmigo. ¿Y quién te dijo que ya te dije tu nombre? Ay, perdón, no te quería dar duro. ¡Tenga, Perú, man! Respiración de gorda Primera postura Patada de mestiza embolada No hay que errar otra vez Están peleando Lo voy a mandar a Telefiel No, mira acá, esos son mis delotes Ay, pues ahorita puedo tomar mis cosas Ay, perdóname, perdóname No, mira acá, esos son mis delotes Ay, pues ahorita puedo tomar mis cosas Yo me quedo así como los efectos especiales brutales Me encantó el desenlace, me encantó el final Que ellas creyendo que estaban sacando sus superpoderes de pelea aquí y allá Las bolas, el desastre y todo Y en realidad siempre fue como que estaban ahí peleando en el mismo lado Como que la típica pelea de Oigan, voy agarrando las greñas Oigan, ustedes mujeres, si están por estos lados Cuéntenme si se han agarrado las greñas o no con alguien Les ha tocado pelear O en el colegio cuando estaban pequeñas O en la vida ya de grandes Les cuento que como ustedes saben Yo soy santandereana Soy, bueno, nací en Santander Me crié en Bogotá Y para los que saben Y para los que les he contado Las santandereanas tenemos fama de ser bravas Y los santandereanos en general De ser peleoneros De muy trabajadores, ¿no? También hay cosas muy buenas Pero de que somos así como Hola hermano Como que somos así Como que no le arrugamos a nada Como que, no sé Como que tenemos ese carácter muy fuerte Y generalmente sí crecí Viendo y escuchando muchas historias De miembros de mi familia peleando Inclusive mi mamá Donde la ven ahí bien tranquilita Yo sí, sí iba a haber dado las greñas Porque las cuestiones de la vida Que a veces la realidad parece Más dura de creer y enfrentar Que las películas de ficción O que las novelas Entonces, pues sí, sí Sí ha tocado a veces Porque así Y punto Después la detraemos para acá Para que cuente sus historias Oigan, pero a nivel personal Pues bueno, yo crecí en Bogotá Entonces por eso mi acento es Rolo Y pues obviamente las condiciones que yo viví Por las que estuve rodeada Fueron distintas Y yo, la verdad Sí presencié Recuerdo cuando estaba en el colegio Sí presencié a algunas de mis compañeras Agarrándose de las greñas Como dicen por ahí Pero yo personalmente nunca lo hice O sea, no De hecho como que No, o sea Yo digo pues Y lo sigo pensando hoy en día O sea, para que yo llegue a ese nivel De irme a lo físico Primero porque no le voy a botar toda esa energía A alguien que no se lo merece Y depende, ¿no? Depende cuáles son las circunstancias Si se están ya metiendo con alguien de mi familia O por ejemplo con alguien que es más indefenso Un niño o algo así Obvio que uno se metería a lo físico Si ya lo están agrediendo Pero que yo diga Ay, me voy a cargar de las greñas Porque se metió con mi novio y mi pareja No O sea, eso estoy 100% segura de que no lo haría Y eso es algo que por ejemplo No entiendo de las mujeres Mujeres, mujeres Los hombres les ponen los cuernos Como decimos en Colombia Las engañan Y ellas se van contra las otras viejas Contra las otras mujeres Y yo en el momento digo Pero es que si usted tiene un compromiso Es con su pareja Con el hombre Porque tiene que irse a A pelearle a la mujer Y a rasgarse las vestiduras Y jalarle el pelo Y todo A la otra mujer O sea, para mí eso no tiene sentido Porque yo no tengo una relación Con la otra mujer Yo tengo una relación con mi pareja Él fue la persona con la que hice el compromiso No las mujeres Entonces para mí eso es absurdo Partiendo de ahí Al que hay que ir a darles al mal Hay que ir a enfrentarse al hombre No mentiras tampoco Ni eso O sea, el que quiere estar con uno Está con uno y punto El que no, pues no ya O sea, así es la vida O sea, es que como dicen por ahí A la fuerza ni los zapatos Si una persona no quiere estar contigo Pues no quiere estar contigo Y para qué botarle una energía A algo que solamente te va a brindar Ese drama y esa toxicidad en la vida No, 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 no Hay muchas otras cosas chéveres por vivir en la vida Y créanme que para el drama y todo eso Yo no tengo ni energía Ni tiempo Es lo mismo que pasa por ahí Con los famosos haters Como llaman por estos lados Yo no tengo tiempo para eso Ni energía Nunca voy a poner nada de mi energía En prestarle atención a estas personas O sea, realmente y de verdad Prefiero utilizar ese tiempo y esa energía En darle un corazoncito a alguien Que sí me esté aportando algo positivo En responderle un mensaje a alguien Que sí me esté aportando algo positivo Y yo creo que así es uno en la vida No, no puede cambiar a todo el mundo No, no puede pretender caerle bien a todo el mundo Y pues el que no quiere, no quiere Y ya, simplemente ok Next Y ya O sea, así es la vida Uno siempre elige sus batallas Como les contaba yo esta semana Que tuve un día por ahí Como el miércoles a mitad de semana Bueno, no sé Que me sentía cansada Y les decía yo en Instagram Estoy cansada O sea, hoy sí es de esos días de verdad Que no quiero saber de la humanidad Que me levanté Me arreglé para irme al trabajo Pero yo decía ¿En qué momento voy a llegar a mi casa otra vez Para poderme acostar a dormir? Porque estoy muerta Y eso también se vale También es importante reconocer Que uno es un ser humano Que también se cansa Que también se estresa Que también le da mal genio Porque muchos me han preguntado Ay Alexa Pero es que tú siempre estás de buen genio Siempre tienes buena energía Un buen semblante Tú te pones de mal genio Y yo Pues claro Claro que sí Ustedes no me quieren ver de mal genio No mentiras Claro que sí Pero trato de elegir mis batallas Del día a día O sea, no me voy a estresar Y me voy a poner brava Por el primer incidente que tenga O la primera cosita Porque pues sí Entonces ando estresada todo el día Trato de verdad De mantener mi chacra Y mi energía Hasta el momento En que de verdad Ya llegaba algo Que digo Uy ya Me estresé Pero no me voy a estresar Sobre cada cosita pequeña Porque Como dicen en inglés Pick your battles O sea Elige tus batallas No puedes Pelearlas todas Ni puedes ganarlas todas Entonces yo creo que uno Tiene que guardar la energía Para colocarla En donde realmente Hay que colocarla Priorizar Y pues Entender que el fin del cabo Es un paseo de la vida Obviamente que hay responsabilidades Obviamente que hay tiempo Para todo en la vida Pero al mismo tiempo Pues ah Tenemos que relajarnos un poquito Porque el fin del cabo Pues qué No sabemos ni por cuánto tiempo Vamos a estar aquí Por eso es que hay que gozársela Por eso es que hay que reírse Y por eso es que hay que relajarse Así que bueno Gracias amigos De verdad me ha encantado Que hayamos podido Disfrutar de este ratito juntos Y nada Pues echarle chismes Y que ustedes cuenten Si sí les ha tocado Pelearse Literal y físicamente En la vida Así que recuerden Que si a ustedes Les está gustando este video Y quisieran apoyarme Dejen por acá su like Por favor Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Para que no se pierdan Ningún video Y recuerden también Darse una pasada Por mis otras redes sociales TikTok Instagram Y Facebook Eso ha sido todo Por esta oportunidad No estoy segura Me imagino que Estos comediantes Estos comediantes Son mexicanos Me imagino Mérida ¿Cierto? Sí, claro Entonces Nada Pues ¿Por qué no decir Mi frase favorita? Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Pórtense en mal Para que la pasen bien Chaito, chaito ¿Por qué no? ¿Por qué no? No 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 ¡Gracias!